Oiste, ¿quién eres? Hola, ¿qué pasa? ¿Cuánto quieres a tu amigo, Domon? Nada ¿Cómo? Perdón, repite Oiste, ahora mismo no puedo Repite el nombre ¿Qué cojones es lo que estés haciendo ahora mismo? ¿Quién coño es Domon? ¿Quién coño eres tú? ¿Y por qué me has apuntado con una pistola? Oiste, ¿tú qué cojones hacías ahí? ¿Cómo que Domon? ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Ven y lo compruebas ¿Cómo que ven y lo compruebas? Me cago en Dios, ¿dónde estás? Tienes dos miedos Me cago en Dios Me cago en Dios Lo siento, hombre Lo siento, buen hombre Lo siento, buen hombre Lo siento, buen hombre Joder ¿Oíste? Baja del coche Levanta el hermano Bájale Bájale Monta, corre Monta, joder Monta, por favor Que matan a mi hermano, joder Que matan a mi hermano Monta, joder ¿Cómo que matan a tu hermano? Que matan a mi puto hermano, joder ¿Qué tenéis visto? A ver, vas a caer Que te matan a mi puto hermano, joder No lo entiendes Me han dicho que como no estén dos minutos Le vuelan la puta cabeza ¿Pero quién? ¿Yo qué cojones ahí? Bueno, tira Por favor, ayuda, joder ¿Qué? 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 Todo amigo Que te acabo de ver bajarle ahí Yo tengo gente en los tejados, chaval ¿Qué gente en los tejados? Si te acabo de ver bajar tú mismo del tejado Flipao Eso es ¿Te parece poco? Que se pide, anda ¿Dónde está Domu? Oiste, ¿dónde vas, puto risiñas? Me cago en Dios ¿De qué vas tú? Guarda la pistola ¿De qué vas? Guarda la pistola Oiste, tengo una puta llamada y te rodean Métete pa' aquí atrás Quédate aquí En la esquina Probablemente no tengas la capacidad De saber con quién estás hablando Guarda el mode track Ah Esta es una prueba de Domu Nací a ti ¿Por qué? Porque le has fallado Domu Anda Y explícale que esto Aún no me he hecho una celda así tirada He tenido que violar tu política de seguridad Le he tenido que dar el teléfono a él Para que tomes en cuenta De que era algo supuestamente serio Y que podía perder la vida Y no vine Viniste después que él te llamó Hostia 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 ¿Dónde estáis? ¿Qué pasa? Elie que nos mande ubicación, vamos a buscarlo No, pero él se trae su carro porque se va a traer otra persona ¿Qué? Que él se trae su carro, su propio carro Vale, cambiamos de carro, ¿no? Es que lo que pasa es que ella se trae a su amiguita Entonces es un carro de cuatro, no cabemos, entonces cogemos otro Por eso digo que nosotros cambiamos de carro Sí, sí, cambio de carro, coge otro Y vayas a otra llamada Venga, venga Vamos a liar la gente, eh Va a molar, yo creo que este rol va a molar Y no poco Ya está, somos cuatro ¿Le pasó la ubicación y viene para atrás o qué? Eh, sí, pásale la ubicación ¿Qué te pasó? Oiste, me está amenazando un tío ¿Y qué te dice? Ya me están ayudando otra gente, gracias Moku Pero a ver, si se están amenazando, pégale un tío y listo, ¿no? Vamos a secuestrarlo, lo vamos a llevar al monte y vamos a explicarle las cosas De una, ¿sabes que funciona? Sí Si te quitaste el sombrero y le mostras tu calva Vale, lo haré, venga Moku De una, venga papi ¿Oíste? Ay, me cago en Dios ¿Y tú quién eres? Un amigo de José María Entonces, si eres amigo de José María, eres mi amigo Pues un placer, ¿usted cómo se llama, señor? Hermenegildo Hermenegildo, un placer, yo soy Giovanni Hermenegildo García, un placer, Giovanni Nada, un gilipollas que... Pues bueno, me lo inventó liar antes, pero... Quiero hacer una cosa Quiero secuestrarlo y llevarlo pa'l puto monte, ¿vale? ¿Pero solo a él o a sus amigos también? ¿Solo él? Pues solo a él, si se va solo a él, ¡buah! Necesitamos carros igual ¿Ya puedo mirar o no? Si quieres yo le mostro mi cara también La pereza mirar la pared Sí, sí, mejor, quítatela, yo ya... Por eso Oíste, antes de nada, tarda mucho, sus compañeros Ufff... A ver, villame a ver, hermano Ya le metí mucha prisa, le digo Vale, vale Las malas salvamos usted y yo Y si se ponen chulos le metemos un culatazo a alguien y ya está No matamos a nadie Ya lo sé, joder, ya lo sé Pero necesito gente que vea que soy fuerte, coño Ah, pues para eso le digo que saque la carabina Pero ahora ya no 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 Pero no se preocupe, que si usted... Si quiere meterle más miedo le pillamos otro día Me lo dice con tiempo y vamos bien armados No hace falta, no hace falta Con que seamos cuatro con pipas llega, joder Más vale cuatro con pipas que uno con ese mijín No, no es uno, no es uno, ya le digo Bueno, depende quién sea Oíste, me cago en Dios Yo me cago más, ya le digo Oíste, y la tu hermano que... que les entretenga ya Me cago en Dios, mi hermano es uno de ellos que se está convirtiendo en uno de ellos, joder ¿Pero que son una banda o qué? ¿Yo qué cojones es? Son unos tres pringados Y quiero que no se me trate como me trató ese hijo de puta ¿Me trato mal? Muy mal Pues mire, yo si quiera a mi se me dan bien las torturas, por si quieres Cuando te diga, pana, te toca Te toca Me cago en Dios Oíste, necesito rapidez, joder Rapidez Yo también A ver, ¿dónde anda? Oíste, tu gente que me está vacilando, nos está vacilando aquí Pues parece ser, pero no, me dijo que está llegando ya Me dijiste hace 10 minutos que estaba llegando Sí, eso también me dijo hace 10 minutos Ahí está llegando, ahí está llegando Vámonos Que no habrán fuego ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, seguirlos, seguirlos Perfecto Escucha, vecina de que estamos con armas, vale Prepárala Lo escuchaste? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pana, pana Pana Sí, lo está preparando, este no se preocupe Escúchame, va de naranja Perfecto Entonces los otros dos no le tocamos, ¿no? No De una pues Que ellos entren por el bajo, por abajo, por el lado de abajo Escucha, entrar por el lado de abajo, de este camino, este camino de ahí Por allá atrás, por abajo Escucha, va de naranja Perfecto Buf, como te haya ido, me cago en Dios Ahí está Está en el tejado, por la parte de atrás Corre, corre, corre Tú, párate, 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 si no quieres morir Salta a la valla, para allí otra vez, para allí ¿Qué llevas en la mano? Venga Rapidito ¿A mí por qué? Dame un motivo Si no subiste más, tú dices el motivo Tira el móvil por la ventana Y usted, narancito, ¿cómo se llama? Twister Twister Bonito nombre, señor ¿Verdad? ¿Y su amigo el de rojo? ¿Y su amigo el de rojo? ¿Cómo se llamaba? ¿Y su amigo el de rojo? ¿Cómo se llamaba? No lo conozco Entonces, ahora se lo va a decir usted, no se preocupe Vale Entonces, Twister, vamos a jugar un ching, ¿le parece? Venga Ahora, ahora jugamos, no se preocupe Vaya el primer monte que pille y lo jugamos un poco y ya está, no pasa nada ¿Oíste, Twister? ¿Sabes a qué me recuerdas? Joder Hola, Poli Saludarles Hola, bueno ¿Sabes a qué me recuerdas, Twitter? A un puto juego de mesa A un puto juego de mesa ¿Eso es lo que soy? Sí Muy chulo el puto juego de mesa, ¿oíste? Muy chulo, chulo como tú, hijo de puta ¿Tú quién eres? ¿Quieres que te diga quién soy? Sí Lo sabrás ahora Lo conoces Ahora te digo Mírame la cara Te la veo ¿Sabes quién soy? Sí, el que estaba en la cárcel Sí ¿Por qué cojones me dices esas mierdas por el WhatsApp? Amenazando Qué WhatsApp Sí ¿Quieres que te coja el puto teléfono? Sí, me hiciste tirarla por la ventana, crack Bueno No hace falta, sé que eres tú ¿Cómo? ¿Cómo? No hace falta que te lo diga o sí Dímelo Pues no te lo voy a decir ¿No viste la cara en algún momento? Sí ¿Cuándo? Y tengo un amigo Dom, ¿lo conoces, no? Sí, ese amigo que hablo de este tirado ¿Qué me hablo de ti? ¿Qué me hablo de ti? Sí Sí Twister El mismo que estaba en el puto barrio Twister Diciendo gilipolleces, ¿no? ¿Quién cojones eres? ¿Y por qué quieres información? Twister ¿O necesitas a tu ejército? Si no tengo ni pistola Bueno, ni falta que te hagas Yo sí, mira Venga, Scoopy A ver señor, no está en posición de ponerse el culo No sé si me entiendes ¿Quién eres y por qué quieres esa información? ¿Qué información? La que tú dices que tengo Scoopy ¿Qué quieres, que nos vayamos 5 metros para atrás? Nos vamos 5 metros para atrás, vamos Espera aquí, pana De una Venga, mírame los putos ojos Alguien en la cárcel me dijo tu nombre Don, te hablo de mí Alguien ¿Con quién? Don te hablo de mí, me lo ha contado todo ¿Sí? ¿Por qué quieres esa información? La que tú buscas ¿Por qué la quieres? Mira Te voy a ser sincero Scoopy Necesito Saber a quién comprarle armas Saber a quién comprarle droga ¿Dónde puedo conseguir semillas? Esa es la información Don me dijo que tú Esa es la puta información Claro, ¿qué te pensabas que era? Sí Don me dijo que tú igual podrías informarnos Por eso queríamos traerte para hablar contigo Pero cuando Don vio que no venías Tiró a la desesperada Tiró a la puta desesperada Eso es, para ver si podía confiar en un amigo, ¿no? Y le fallaste Tuve que llamarte yo para que vinieras Hostia, ¿de qué te crees? Que estoy 24 horas mirando al puto teléfono No lo sé Pero yo sé, si me llegue algún mensaje de algún amigo Voy el primero Si tú fueras mi amigo y tú me llamas porque tienes un problema Tarderá 30 segundos en estar ahí ¿Entonces quieres armitas? Quiero droga, sobre todo Droga Y armas, ¿no? Las armas vendrán después Lo primero es hacer dinero ¿Para qué quieres esa droga? Para hacer dinero Vale Y supongo que ese dinero será para las armas, ¿no? Efectivamente ¿Para qué quieres esas armas? ¿Una guerra por qué? ¿Tú quién cojones eres? Oíste, no te he visto el puto pelo en la ciudad Y vienes aquí de puto chulito A la puta ciudad Que ni Dios te conoce, ¿oíste? Ni Dios ¿Qué tienes? ¿Familia aquí? ¿Tienes puta familia aquí o qué? Digamos que mi familia está en prisión Y mi objetivo es sacarlos ¿Tu familia está en prisión? Y te estoy diciendo demasiadas cosas Dime un puto nombre Scoopy ¿Te suena a rosas? No diré nada más Repite lo que acabas de decir Ya lo has oído Repite lo que acabas de decir Ya lo has oído Oíste, te estoy diciendo que repitas lo que acabas de decir, hijo de puta Si no quieres que te apunte O te ponga la puta pistola en el puto caráneo Cosas ¿Qué cojones tienes que ver tú con el puto Rosas? Pare de moverte Me puedes pegar el tiro ahora mismo No te voy a pegar ningún puto tiro ¿Qué cojones tienes que ver con el Rosas? Cuando sepa que puedo confiar en ti, hablaremos De momento, nuestra confianza está pendiendo de un hilo Yo en ningún momento te apunte Ni pollas O sea que estás aquí por sacar a una puta familia A la puta familia que no sé Si es chico o chica De la puta cárcel y me acabas de decir Rosas Me cago en Dios Me cago en Dios ¿Qué tienes que ver con el Rosas? Jugatito, ¿qué cojones tienes que ver con el puto Rosas? Ya lo hablaremos Dime sí o no ¿Eres familiar del Rosas? Simplemente sí o no Ni más ni menos ¿Eres familiar del Rosas sí o no? Tanto te influye que sea familiar, ¿no? Sí Más de lo que piensas Digamos que si estoy aquí Me cago en Dios Me cago en Dios Oiste, el puto Rosas se fue para la puta prisión Escucha, yo lo quería como un puto hermano el Rosas Como un puto hermano lo quería No, es una sorpresa ¿Qué cojones tienes que ver con el puto Rosas, por favor? ¿Qué cojones tienes que ver con el puto Rosas, por favor? Sí o no Eres familiar Ya sabes demasiado Me cago en Dios Me cago en Dios Me cago en Dios ¿Cómo? ¿Y esta vaina se sube o qué? ¿Y no me va a dejar jugar? Me cago en dios Buf, esto no tiene buena pinta Déjale el carro si quiere, este acá ¿Qué pasa con el tipo? No hablamos Escucha Amy No tiene que le pegue un tiro, le pegue la cara No, 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 no Me cago en dios No, 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 joder Me cago en dios Vámonos, vámonos Vámonos Nos fuimos Me cago en dios ¿Qué me dejó usted? Me cago en dios Me cago en dios